Una vez terminada la globalización del capítulo anterior y al expulsar a la chica equivocada, ¿cómo será ahora el ambiente sin malas influencias? Eso si fue sorpresivo en la parte final de este capítulo, el chef si llega a cocinar en esta temporada, pero solo para Chris y los pasantes, pero esa invitación por parte del anfitrión a los ganadores, ¿de dónde se le salió? Es uno de esos breves y aislados chispazos de humanidad que el hombre raras veces muestra Este descuido te la pasamos por esta vez, McLean Y lo digo, en serio Tengo tres novias, ¿cuál de mis verdaderos amores es mi verdadero amor? Y continúan los episodios de Corín Tellado, solo que ahora con problemas De repente, Sean siente miedo por su torre de Eva ¿Saben cómo funcionan las citas? Primero viene el amor, luego el matrimonio, luego tu cerebro es devorado por un zombie bebé que estaba escondido en tu almohada Pues debería saber que en las películas de zombies, generalmente en la pareja romántica son las que sobreviven a la casnicería Los dos son expertos en sobrevivencia, ¿por qué ese miedo? ¿O será que es la primera vez que se enamora? Rodney mientras mucho, digo tanto, es un caso perdido El hombrón necesita desesperadamente una novia, pero nadie hace química con él, ni siquiera Suga Su confusión le hizo pagar caro su estadía Dave comienza a sentir más afecto por Sky, mientras esta duda entre ignorarlo o corresponderlo Pues teme que el emparejamiento lo desconcentre en la competencia ¿Sabes eso que sientes cuando un volcán va a hacer erupción en tus entrañas y no? ¿Tienes idea de por cuál extremo estallará? Al menos esto es positivo para Dave, pues le permite soportar los días en la isla Además El chefe está preparando pollo Están bromeando, soy una mentira ambulante Debí saber que tenían una gallina polígrafo Los problemas de Amy no terminaron con deshacerse de su mala hermana, sino todo lo contrario Me gusta que Jasmine sepa que no soy Amy, porque somos amigas En cuanto a los demás, debo hablar y lucir como mi hermana Ahora si te acordaste del lunar, que novedad Lo cierto es que Jasmine no es la única que sabe el secreto También lo sabe Chris Gracias a la clásica trampa del confesionario Que como todos sabrán Chris aprovecha esas confesiones grabadas Para la elaboración de sus maquiavélicos desafíos Y la siembra de conflictos internos Y se Amy no se percató de esto Lo descubrió cuando Chris le envió sus insinuaciones en el juego Pero no solo eso La pobre, al fingir ser su gemala mayor Tiene que soportar la sombra de ella misma Primero, actuar como Amy debería ser fácil Pues es su hermana y conoce sus actos y forma de expresarse Sin embargo se descuidó todo el tiempo Prepariría usar tus horribles shorts Vamos Si tenía que actuar como Amy ¿No se supone que debería quedarse en la casa del árbol y no acompañar a Jasmine? Duh ¿Acaso no debería no ser amable con el mongasazo ese? Duh Y tenía que saber ocultar su miedo en el desafío Duh Para su suerte nadie la descubrió Pues cada uno estaba entregado a sus propias locuras Y segundo Tenía que escuchar como todos, excepto Jasmine Lanzaban sus críticas hacia Amy O sea ella Eso significa que realmente lo de botar a Amy de la isla Lo hizo casi sin pensar en las consecuencias Para su fortuna el expulsado fue otro Así que puede estar tranquila Sobre todo porque El chef está preparando pollo ¿Probaron estas cosas no? Si, acabo de hacerlo y todo sigue con vida Felicitaciones Uno de los desafíos favoritos de Chris se presenta de nuevo Solo que ahora con la incorporación de una gallina psicópata Pero más psicópatas son los que lo entrenaron Los desafíos como siempre eran asquerosos Siendo el pobre Dave uno de los principales damnificados Pero había algunas verdades ocultas durante el juego Extraña primero que el atorrante, insoportable, antipánico Y presumiblemente gay, Topper No haya jugado en un solo momento Aunque no lo libró de ser electrocutado ¿Será que Chris temía que este le volviera a hacer insinuaciones a su edad? Y Ella deja de buscar plentos con Sugar Pero no lo hacía, yo solo... Otro punto es que Chris se puso algo personal con la inocente Ella La chica no cantó en todo el episodio y eso debería satisfacer a Chris Pero lo que hizo este fue hacerla quedar como una mala con Sugar Vas a caer señorita No pues, es que el hombre no desea amor en esta temporada Sino violencia, golpes y asquerosidad Pues el amor no da rey Eso fue injusto para Ella Quien proclamó sus intenciones de ser la mejor amiga de Sugar Nos convirtamos en las mejores amigas ¿Y por qué? ¿No ve que la gorda es la personificación de la madrasta perversa o la bruja mala del bosque? ¿No ve que Sugar la odia por ser lo que ella no es? Pero tenemos que darle crédito Es una chica carente de maldad Y eso la hace tener más encanto que las anteriores portadoras del susura Y aparte de esto El chef está preparando pollo ¿Cómo sabe Scarlett que no me gusta pisar popó? Por supuesto que significa algo Amor Al igual que Ella Tampoco debemos menospreciar tanto al pobre imbécil El también era bueno Y era gracioso ver como mostraba su ruedas hacia la gallina Dirme de nuevo ¿Y adivina qué? Yo vivo en una granca y como 6 huevos al día 6 deliciosos huevos Chris también se aprovechó de él pues fue el que más participó Siendo derrotado en todo Un niño en el cuerpo de un hombre Y un niño bobo eso sí Con todo Rodney fue explotado, ignorado, insultado y finalmente expulsado Ojalá que su padre o un amigo lo ayude a iniciarlo Solo así resolvería esos problemas de te quiero o no te quiero Los demás ahora podrán trabajar mejor en los futuros desafíos Sin olvidar que ¡El chefe está preparando pollo! Seimi muestra su ropa de dormir por segunda vez Mientras que el resto no Todos duermen con la misma ropa que usan todo el día No nos sorprende si consideramos que ninguno llegó a la isla con equipaje Ok, el punto anterior puede sonar disparatado Pues hablamos de un dibujo animado donde todos usan la misma ropa todo el tiempo Para ahorrar trabajo los animadores Pero en el caso de esta serie Debemos recordar que el tema de esta temporada es la vida salvaje Por lo que la falta de atuendo, comida y amén de otras cosas es vital aquí No se nota a simple vista, pero observen esto Gracias Drama Wiki No será de los mejores capítulos De hecho la podemos considerar como un descanso para las verdaderas odiseas que se vienen Ahora que el tópico amor se ha reducido un poquito Ahora si me disculpan me voy a comer un pollito aunque no lo haya preparado el chef Quedan 10 jugadores Descubran cuales 9 quedan colgados Mientras uno hace bang en el próximo Drama Total Isla Paquiteu